Otro de los grandes temas de esta semana, sin ninguna duda, tiene que ver con lo que está pasando en San Pedro. Hay una información que fue creciendo con el Correr de las Horas y que indica que una gran parte de la población de San Pedro participa de una suerte de negocio con una inversión que prometía el 1% en dólares a nivel mensual de una empresa Rainbow Exchange y bueno, empezó a parecer que no solo la oferta era demasiado generosa para que esto pudiera funcionar, sino que se conoció que la presentación la hicieron dos actores polacos, una cantidad de irregularidades importantes y que en esta inversión participaban entre 12.000 y 20.000 personas. Estamos hablando de una ciudad que tiene 70.000 personas. Y a ver si nos ayuda a entender qué está pasando allí Iván Stringhini, que es periodista de la Radio 92.3 de San Pedro. Iván, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Reinaldo 7K se te saluda. Reinaldo, un gusto saludarte a vos, a tu equipo y a la audiencia. ¿Cómo te va? Bien, primero contame cómo está la gente allí. Yo no sé si tenés algún conocido que haya participado de esta inversión. Sí, conocidos en todos los niveles. ¿Familiares también? Sí, a nivel familiar, a nivel amigos, en todos los niveles hay algún conocido, porque como vos recién decías, efectivamente tenés casi un tercio de la población y se lo transpolás solo a la población adulta. Estamos hablando de uno cada dos, uno cada dos y medio de los habitantes de la ciudad que son parte de estas supuestas inversiones que algunos desde el día uno tratamos de alertar que podías tratarse de un esquema piramidal, pero que bueno, que llegó a escalar a niveles que hoy no terminamos de dimensionar, ¿no? Quiero un dato, el 1% diario, no mensual, es lo que ofrecía. Para, para, para. Ah, yo tendría que ir al 1% mensual. Ya es una barbaridad el 1% mensual, que te dé 12% en dólares. Y la gente no dudaba, increíble esto. Mirá, nos pasa algo que nos llama mucho la atención. Hay mucha gente que efectivamente está convencida de que no se trata de una estafa ni de un esquema piramidal, ¿sí? Quizás sin tener demasiada información respecto de qué es un esquema Ponzi o piramidal o lo que en algún momento fue un telar de la abundancia, etc. Pero sí nos está pasando algo estos últimos días de mucha gente publicando en redes sociales como una especie de defensa de nosotros sabemos lo que es, sabemos en lo que nos metemos, si se cae perdemos nosotros, no nos molesten. Como de alguna manera siempre la culpa es de la prensa, ¿no? Algo similar a lo que pasó con Generación Sobe, que la primera responsabilidad era de los tuiteros que habían advertido por el fraude y no de quienes realmente lo estaban cometiendo, ¿no? Iván, en este sentido, por lo que contás de lo que dicen los vecinos, ¿ya hay denuncias formales? Porque uno de los temas que pasó cuando sale la noticia es que costaba encontrar damnificados porque no se habían presentado todavía a la justicia. El problema es que todavía no encontramos, ahora te cuento lo de la justicia porque recién hace 15 minutos tenemos novedades. Todavía no hay alguien que se perciba como damnificado porque todavía no se derrumbó el sistema. De hecho, hasta anoche había gente que seguía ingresando, según nos estaban contando algunas personas que tenían acceso a los grupos que funcionan en Telegram, en WhatsApp y demás. Porque para dejar de ir a la gente, perdón, esto a diferencia de lo que es un esquema ponzi tradicional donde haces como un telar de la abundancia, ir invitando gente que vaya metiendo guita y vos después en algún momento vas a salir, era coordinar gente que masivamente fuera a una determinada hora a comprar una criptomoneda para hacer subir el valor y después vendían todos juntos. Claro, pero ahí hay una cuestión que en realidad la plataforma no existe, la criptomoneda no existe, es una especie de simulación y la lógica de ir a operar todos juntos a la misma hora me parece, o da la impresión, esperaremos que la justicia avance en esto, ¿no? Responde más a la lógica de que te hagan hacer algo para que tu cabeza piense que efectivamente vos estás ganando por esa acción que estás realizando, porque ahí sí sonaría más sospechoso el hecho de decir, bueno, estoy ganando plata sin hacer absolutamente nada. Pero la criptomoneda en realidad no la podías operar ni siquiera por fuera de esa plataforma, de hecho la plataforma no está en la Play Store, o sea, no hay un encuadre, prácticamente no existe nada de lo que se hacía, es como jugar un videojuego. Apretar un botón, sube un gráfico, baja el gráfico, cerrás la aplicación, cerrás el videojuego, es bastante particular. Al principio sí creíamos que se podía tratar de una manipulación de mercado, te estoy hablando allá por mazo, abril de este año, cuando se empezó a hablar un poco del tema, pero después con el paso del tiempo y conociendo un poco más nos dimos cuenta, algunos, otros no, u otros se habrán dado cuenta y habrán hecho caso omiso de que se trataba en realidad de otra cosa, que no era una criptomoneda, sino que estábamos hablando de otra cosa, ¿no? Iván, ¿cómo hizo, no sé si tenés de primera mano lo que le ha pasado a algún amigo, o a algún familiar? ¿Cómo llegó, si tenés ese dato, cómo llegó y cómo invirtió? Porque hasta ahora es muy difícil conseguir testimonios de la gente que está participando. ¿Me llama la atención ese proceso? El proceso tampoco lo tenemos muy claro, porque quienes participan, salvo que quieras entrar, no te revelan demasiada información. Sí es el boca a boca, los primeros casos se dieron, al menos los que conocemos nosotros en la planta de papel prensa, donde mucha gente llegó hasta esa plataforma por esta recomendación, ¿sí? Este es el típico esquema de recomendación. Después se empezó a replicar en distintos lugares, generalmente vinculados a empresas, gente que invertía su retiro voluntario, su indemnización, que sacaba créditos, que vendía el auto cuando empezó a aparecer alguna persona con el auto a cero kilómetro, con que se había comprado el terrero, entonces todos empezaron a decir, che, esto funciona. Y sí, claramente en ese momento funcionaba. Claro, porque la gente podía retirar la guita, ¿no? Al principio. Claro, claro, sí, 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 y mucha, y mucha, por lo que se cuenta, ¿no? Ahora está pasando que no pueden retirar. No, en estas últimas horas, desde el domingo a la noche, hay algunas demoras, hoy algunos oyentes de la radio nos decían que anoche quisieron retirar y no pudieron, no sabemos exactamente si esto se va a destrabar en algún momento, si se está tratando de dilatar para que ingresen nuevas personas y aporten lo que otros quieren retirar. El tema es que me parece que hoy va a ser un día clave porque, esto lo contamos hace un ratito nada más, me confirmaron desde la Justicia Federal de San Nicolás, una fuente judicial con quien tenemos vínculo permanente por ser jurisdicción de San Nicolás en cuanto a lo judicial, que ya iniciaron una causa federal de oficio, una causa preliminar, que le van a dar, en este caso, intervención tanto a la Procelac como a la Policía Federal y como a la UFESI, que es el área de ciberdelincuencia, para que investiguen, en este caso, la Justicia Federal lo que va a investigar es el posible delito de intermediación financiera que está tipificado en el Código Penal y, en paralelo, la Justicia Ordinaria, o sea, la Justicia Provincial, a través de la Fiscalía 7 de San Pedro, va a investigar la legalidad de la plataforma. Creo que hoy, con esto, puede llegar a tener un sacudón fuerte digamos el sistema, porque desde lo racional cuesta creer que hoy siga ingresando gente ante esta situación, ante este escenario, pero la verdad es que es tan incierto todo que no llegamos a dimensionar qué es lo que puede llegar a pasar en estas horas. ¿Y la cifra que se dice involucrada ¿te parece que es real? Porque tampoco tenemos muchos datos, se habla de entre 12.000 y 20.000 personas, ¿eso salió de alguna fuente confiable? Mirá, el dato de entre 12.000 y 20.000 personas se lo escuché por primera vez al intendente en una nota con Pablo Dugan. Nosotros no teníamos ese dato. Sí se corría la versión de Pueblo de cerca de 10.000 personas involucradas. El dato real es incalculable, pero sí te puedo garantizar que vos vas a donde vas, vas a jugar un partido de Fuego del Cinco, vas a comer un asado, te cruzas con alguien en la calle, vas al kiosco y están todos hablando de lo que invirtieron, lo que no invirtieron, lo que sacaron, lo que no sacaron, si llegó o no llegó la famosa señal de la China en el horario. Me ha pasado ser testigo de que se frenara un entrenamiento deportivo para la famosa operación, que se parara una función de cine. Hace muy poquito la del Guasón, cuando se estrenó, el día que se estrenó el Guasón, se tuvo que prácticamente parar la función porque se empezaron a retirar en masa de la sala de cine para, entre comillas, operar algo que en realidad no se estaba operando. Iván, ¿hay un nombre y apellido detrás de esto? Porque Generación Sobe lo tenía como protagonista Leonardo Tositorto. Acá hay... Claro. Claro, ahí hay una diferencia importante. Acá no tenemos un referente. Sí hay algunos referentes locales, pero que ellos dicen que esto va más arriba, que no son ellos los responsables y ahí es donde aparecen los famosos polacos. ¿Usted también tiene anexos con Colombia, puede ser? O sea, ¿esto no operaba solamente en Argentina, también operaba en otros países? El dato que tenemos es que sí. Lo que no tenemos es el dato certero de que efectivamente se esté usando. O sea, sinceramente yo no conozco casos, sí versiones de que... A ver, en Provincia de Buenos Aires tenés Bahía Blanca y San Pedro confirmados. Sabemos por rumores que ciudades, digamos, alrededor de San Pedro, Varadero, Ramallo y demás, algunos casos muy poquitos hay. Después te vas a la provincia de Entre Ríos o a Lehuaychú confirmado. Te vas a la provincia de Santa Fe, Casilda confirmado. San Pedro tiene un vínculo muy directo con Casilda porque hay muchos estudiantes de agronomía en esa ciudad. Entonces, sabemos sí que dentro del país ha ramificado, pero el dato confirmado de lo que pasa fuera de la Argentina, sinceramente no. Yo al menos no lo tengo. Iván, muchísimas gracias. Vamos a seguir atentamente lo que pase allí y bueno, nada, ojalá que sea como dicen los vecinos que todavía creen, que no pierdan el dinero. Sí, lamentablemente sabemos que al tratarse de un esquema de estas características alguien va a perder, lamentablemente. Ojalá no sea muy fuerte el golpe. Un gusto hablar con usted, Reinaldo. Un abrazo, muchísimas gracias para nosotros también. Otro. Iván Stringini, periodista de la radio de San Pedro, la 92.3, contándonos un poquito cómo se está viviendo este descubrimiento de que un sistema en el que en principio estaban todos operando contentos era una vulgar estafa y que puede terminar muy mal para muchos. Gracias. Gracias.